Espera que la tiene Suárez, visto, ahí viene Suárez, levanta la pelota Suárez, Suárez la puso a la izquierda para que la venga a pegar Insúa, dale play Insúa, dale play, dale play, dale play, dale play, la jugó para Carrizo, Carrizo que va a llegar el gol, topé. Penal, le hacen a Chávez el penal, y la Pantera lo pide él, a él le hicieron el penal, a él le hicieron el penal a Chávez, Carrizo ya no está claro, a él le hicieron el penal. A Chávez, y Chávez agarró la pelota, la tiene Gigliotti, mirá vos Gigliotti no se lo dio, Gigliotti no se lo dio, porque Chávez pidió el patear el penal, y Gigliotti agarró él y dijo no, pateo yo, pateo yo, quería patear Chávez, y Gigliotti agarró la pelota y dijo que no. Ahí va Gigliotti acomodándose para el primero, a contener el aire, a contener la respiración en la bombonera, a las 19.43 de la bombonera el silencio, se encienden los celulares, los flashes preparados, Gigliotti va para el gol de Cádiz, pone la canción del Puma, pone la canción del Puma, pone la canción del Puma. Ahí está Gigliotti, ahí va el sigliotti, para, pam, ahí va Sigliotti, счliotti, para, pam, ahí va Sigliotti, ahí va Sigliotti, ¡Ahí va Sigliotti García! ¡Sigliotti gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de otro lo hizo Sigliotti primero con Turo García! ¡Gol de boca lo hizo el Puma Sigliotti en dos instancias! ¡Primero el penal al rebote y después el rebote del Sigliotti! ¡Sigliotti para poner boca uno! ¡Gol! ¡Sigliotti y Grecero! ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! 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 Boca acaba de liquidar el partido con una corrida extraordinaria de la Pantera. El comandante lo corre, la Pantera corre, llega al fondo de la gana Zigliotti y Zigliotti, pum, el Puma se vacuna. Entre la Pantera y el Puma lo durmieron al Tigre. Ganamos Calofa 0. Y llegó el segundo de Boca, un contragolpe en la Pantera, Chávez se equivocó, el anticipó, la tiró de marcha larga, pero se equivocó en el Tigre. Después lo agarró Chávez, se volvió a equivocar cuando tiró el centro, porque lo tiró sobre el jugador de Tigre. Otra vez en el Tigre se volvió a equivocar. Esta Gigliotti gira, pega la pelota en un jugador de Tigre, se pide y va en el segundo. Espera que se viene Chávez, está enloquecido este hombre, qué momento el de Chávez, por el amor de Dios. Con pedazo de momento, lo pedía el Ruso, espera que la tiene y suba. Dale Ruso, bravo, dale. Bueno, Chávez es extraordinario, en 20 minutos cambió la intensidad ofensiva, lo ayuda a Zigliotti y me pone contento lo de Zigliotti, ¿no? Increíble Horacio, increíble cómo cambió el partido con las variantes otra vez más a Rua Barrena que acierta con los cambios, ¿no? Bueno, cuando vos esos cambios acertás significa que no acertásse antes, ¿no? Cuando pusiste a los conciliados. Pero lo que entendemos es que Chávez no estaba con la cuestión física para darle un poco de descanso. Pero bueno, Chávez muestra lo que todo el mundo puede buscar cuando lo trajo. Un jugador potente, un jugador que arrastra marcas y un jugador que también, si tiene la oportunidad, define.